Hola amigos de TechCetera, vamos a ver los últimos productos de Motorola y para eso, nada más y nada menos que Armando, una persona muy conocida en el canal, nos los va a presentar. ¿Cómo estás Armando? Bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, feliz de ver todos tus juguetes. Igualmente, bueno, feliz de estar contigo Felipe, y obviamente con todo tu público, tu audiencia, etc. Y bueno, pues sí, tenemos dos equipos de la familia Razer que estamos lanzando, la familia Insignia de Motorola, que es la familia de equipos plegables. Y bueno, obviamente estos dos equipos tienen diferentes ventajas, y vamos a empezar si quieres por el Razer 40 Ultra. Es un equipo que incluye absolutamente todas o todos los beneficios de un smartphone normal, y obviamente con la facilidad y la conveniencia de poder tener la capacidad de plegarlo. Vamos a abrir, si quieres, la caja del equipo para que lo vayamos viendo. Buenísimo, para saber qué viene. Van a encontrar primero que nada que la caja incluye unos materiales de bastante calidad, y que obviamente todo lo que hemos trabajado precisamente en la experiencia de apertura de caja ha sido extremadamente cuidadoso. Desde que lo abres, sale una fragancia, la cual está diseñada por Firminich para nosotros. Y obviamente la idea es que tú puedas relacionar lo que es este olor con la tecnología y con la nueva experiencia, y la nueva sensación de tener un equipo celular completamente nuevo. Vamos a encontrar también, obviamente, materiales extremadamente premium al momento de abrirlos. Vamos a ver el teléfono. Vamos a encontrar también en la parte de abajo, los documentos, y también incluyen una cubierta que protege al teléfono de acrílico, para que así, en cualquier caso de accidente, pues no tengamos tan inconveniente, ¿no? Y al final vamos a encontrar un cargador de 33 watts, el cual nos va a ayudar a poder tener carga turbo power, ¿sí? Y poder tener teléfono de 0 a 100 en aproximadamente 1 hora 20 minutos, y su cable de datos. El teléfono, definitivamente, ya que lo abres, es espectacular. Lo vas a encontrar, y vas a encontrar una pantalla de 6.9 pulgadas en la parte frontal, que obviamente es muy grande, con un ratio 22.9, el cual lo va a permitir tener, pues, mucho mayor sección de visión horizontal, ¿ok? Y obviamente para redes sociales ese tipo de cosas funcionan muy bien, ¿vale? Una vez que lo cierras, vas a encontrar en la parte exterior una pantalla de 3.6 pulgadas, ¿ok? Si quieres, voy a cambiar el teléfono para que más o menos vean la calidad y la calidad de la pantalla. Esta es la pantalla que se van a encontrar, un segundo. Esta es la pantalla que se van a encontrar en la parte exterior. Y van a encontrar que la pantalla es completa en la parte frontal. De hecho, se hace un pequeño corte en las cámaras frontales para poder tener una experiencia completa. ¿Ok? Vaya, la idea es que esta pantalla también sea muy útil. ¿Por qué? Estamos dándole la habilidad de poder hacer, abrir cualquier aplicación que sea necesaria en esta pantalla. Además, también estamos dando accesos directos para que así puedas estar conectado mucho más rápido. Hemos trabajado, precisamente, por ejemplo, con Spotify, para crear una aplicación o, por así decirlo, una plantilla. La cual nos va a permitir acceder a vasta información de la parte de artista, de canción, exactamente, álbum, etcétera, para poder así ver la información que necesites y además poder editar o poder acceder a utilizar reproducción sin tener que abrir el equipo. Bueno, la pantalla externa es algo fenomenal. Vas a poder, por ejemplo, abrir Google Maps. Vas a poder utilizar completa la experiencia. Vas a poder recibir, por así decirlo, direcciones. Y, obviamente, vas a tener toda la experiencia que necesites acá. Con Waze también, por ejemplo. Ok. Juegos, etcétera. Cuando lo abres... Pregunta, Armando. Y esto es algo que siempre la audiencia dice, yo puedo correr cualquier aplicación en la pantalla externa porque en generaciones anteriores de otras marcas, eso estaba limitado solo a una que otra aplicación de Google. Correcto. Tú puedes seleccionar aquí, dentro de tu lista de aplicaciones, cuál va a ser la aplicación que quieras ejecutar. Aquí tenemos un número grande de aplicaciones que puedes ejecutar, que es realmente casi toda la librería o toda la librería que yo tengo disponible en mi teléfono. ¿Vale? Entonces, una vez que yo seleccione las aplicaciones que yo quiera ver, las selecciono y de ahí ya puedo tenerlas disponibles directamente en, por ejemplo, en... Listo, listo, en mi panel de inicio. Ok. De aquí yo puedo agregar, yo agregué ahorita esta aplicación de juego, la voy a dar acceso para poder iniciar y para poder jugar sin problema. Ok. ¿Vale? Fantástico. Listo. ¿Qué nos puedes decir de la pantalla? ¿Qué tan resistente es? ¿Qué materiales tiene? Y demás, porque suelen ser diferentes las externas a la interna, ¿cierto? En este caso, la pantalla tiene Godia Glass Victus, una parte frontal. Para poder así tener, obviamente, pues, la mejor protección posible ante rayaduras y o algún tipo de incidentes. ¿Vale? Lo importante acá, al momento de que pasamos de la pantalla externa a la interna, es que tenemos la posibilidad de tener continuidad de aplicaciones. Una vez que tú abres el aplicativo acá, no quieres dejar de tener la misma experiencia en la pantalla interna. Entonces, damos un segundo. Al momento de que lo abres, por ejemplo, a ver, de nuevo, yo a lo mejor inicio acá lo que es el aplicativo que estábamos enseñándote. Un jueguito. Lo abres e inmediatamente el juego también está aquí sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Qué bueno. Pasamos a la pantalla interna. La pantalla interna es una pantalla ProLED de 6.9 pulgadas, como les decía. En este caso, esta pantalla es ProLED precisamente para poder permitir el doblez del mismo. Y va a verse apoyada por una bisagra que se llama, o que la denominamos FlexView. Es precisamente la combinación de la bisagra con la parte de la pantalla interna, lo que le llamamos FlexView. En este caso, esta bisagra FlexView es nuestra cuarta generación de diseño de bisagras. La cual nos va a permitir tener un zero gap, precisamente es el poder no tener, pues, espacios en el momento de cerrar. Y en el momento que los cierres, queda un espacio tipo gota. Queda aquí una, queda aquí una, este, un espacio para que la pantalla se pueda doblar de manera, pues, cómoda. Y que obviamente, pues, tenga mucha durabilidad. ¿Ok? Buenísimo. Y además, la bisagra FlexView te permite tener diferentes ángulos de apertura. ¿Para qué? Para que tú puedas usar el teléfono sin tripié. O a lo mejor puedas usar el teléfono como si fuera una cámara de video. Que también vamos a aprovechar la pantalla externa para poder ver, en caso de que saques alguna fotografía, la persona que pueda ver lo que está sacando a nivel de fotografía. ¿Vale? Fantástico. Y creo que no es el único dispositivo que llegó, ¿cierto? Hay un hermano menor. Claro. Antes de eso, voy a platicar un poco de que además de que es, pues, un logro de ingeniería, es un logro tecnológico. Estamos hablando de un producto que trae un procesador Snapdragon 8 Plus Generación 1 con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Y, obviamente, por la parte en general de audio, por ejemplo, traemos sonido Dolby Atmos, entre otros. La intención es tener un equipo que realmente es premium y que es tope de gama. Podemos decir lo que es el Flash. Traemos otro, como tú comentas. Traemos su hermanito menor, que es el Razer 40. En este caso, este producto está diseñado para poder tener la familia de plegables en un precio más asequible, ¿no? Para que más personas puedan acceder a esta tecnología. Van a compartir la misma pantalla interna, van a compartir la bisagra FlexView y, obviamente, van a compartir mucha tecnología a nivel software que estamos platicando. La diferencia que tiene este producto es que trae una pantalla de 1.5 pulgadas en la parte frontal, pero que es completamente útil, ya que te va a permitir realizar notificaciones, así como poder acceder a funciones básicas del teléfono. Quieres sacar una fotografía y poder ver cómo lo estás haciendo con las cámaras frontales, que son las más poderosas, bueno, pues simplemente haces el giro de moto y vas a poder ver aquí en tu cámara, en tu pantalla, la imagen para que rápidamente puedas sacar la foto. Además, bueno, obviamente, está potenciado por un Snapdragon 7 generación 1 con 8 GB de RAM y 256 GB para almacenar. Obviamente, nos va a permitir almacenar todos tus juegos sin problema, ¿vale? Entonces, bueno, quiero comentarte algo. Este equipo viene en dos colores. Viene en el morado amatista que estás viendo y en un gris mate, que también es un color que está diseñado con cuero vegano, que es parte de lo que hemos estado trabajando, la parte de la sensación, ¿no? El poder tener la capacidad de poder tener un equipo sólido y que realmente es premium. En el caso de su hermano mayor, que es el Motorola Razr 40 Ultra, está incluido o está diseñado con un cristal satinado negro o con también cuero vegano con el color Viva Magenta, que es el color del año 2023 de Pantone. Bien, la caja también trae cargador. Igual, también trae cargadores del T3W, también trae el aroma. Y obviamente, bueno, algo de potencia y a nivel, pues, carga que estamos trabajando acá es que los dos equipos soportan carga inalámbrica. ¿De cuánto? De 5W. Perfecto. Muchas gracias, Armando. A ti.